Uriel, ¿qué hace la guardia infernal en la Tierra? Oh, maldición. A mí, la guardia infernal. 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 ¿Dónde están los trozos de la vara? En poder del destructor. Ha invocado criaturas del abismo y ha alistado a sus elegidos. Seres blasfemos que se reparten este mundo en sus propios dominios infernales. Entre ellos están las aflicciones. Se nutren de los muertos de los muertos de este mundo y los convierten en un enjambre de carne y hueso que lucha con una sola mente. Fueron ellos quienes nos atacaron hace un momento. Una mente fácilmente dividida. No arriesgaré más guardias infernales por recuperar la vara de arte. Pero si quieres acudilán, cuidado de ellos. Misión de locos. ¿Por qué? Resigue la Guardia Infernal en la Tierra. Has perdido, Uriel, por si no lo sabías. ¿A dónde podríamos ir? Toda la creación vio lo que ocurrió. ¿Cómo la Guardia Infernal se marchó antes de que se rompieran los sellos? La Ciudad Blanca nos está a ver. No podemos volver. ¿Quiénes son esos elegidos? ¿No parecen demonios? No. Son seres mucho más antiguos. Venidos del corazón del abismo. El más poderoso sirve al destructor y gobierna sobre huesos y cenices en su nombre. El resto mata a todo lo que se mueve. Me extraña que hayáis durado tanto. Hasta los muertos van contra vosotros. ¿Te refieres al enjambre? De todos los seres de este yerno son los más sedientos de venganza. Ni la muerte puede detenerlos. ¿Cuántos ángeles murieron aquí? Demasiados. Pero por cada ángel muerto hay otro que sigue vivo contra su voluntad. Su sufrimiento fortalece al destructor. Tal vez puedas liberarlos de su tormento, Jinete Pátano. Como desees. Sin embargo, solo puedo ofrecer a los cautivos un final rápido. Es bendición suficiente. ¿Cómo te ha ido? Muerto. ¿Cómo te ha ido? Muerto. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido?